Hay un listado que nosotros hicimos de esos super prospectos que firmaron con bonos millonarios y que esos prospectos usted nunca los conoció ni nunca lo escuchó, solamente se supo del bono que se le dio en julio 2 a nivel nacional, que es el día de firma acá en República Dominicana y algunos entre diciembre y enero del mismo año. Vamos a empezar con Michael Hinoa. Hinoa fue un prospecto que firmó por 4.2 millones de dólares en 2012. Pero perdón, la introducción que hiciste es que nunca se conoció de ello. Porque en Grandes Ligas no... O que no, o simplemente que no... Que le dieron los cuartos y no llegaron. No, 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 porque Hinoa llegó. Sí, claro. Llegaron, sí, llegaron, pero no tuvo ese rendimiento que uno esperaba. Uno se supone que cuando te firman a un bono así que tú vas a ser una estrella. Y se proyectaba que él en tres años estaba en Grandes Ligas. En que en la proyección no fue nada. Nada. No necesariamente que no hayan llegado a Grandes Ligas o que hayan jugado en pelota dominicana como es el caso de Hinoa. No, claro. Que le dieron los cuartos y le dio canquiña. Y no fueron los que han pegado. Sintieron, ya somos millonarios y quizás no le metieron la misma disciplina, el empeño, la pasión que se requería para permanecer. Cualquiera llega, pero lo difícil es permanecer. Ese Michael y Hinoa vinieron aquí a hacer una rueda de prensa con todos los Powell aquí y Vóltimo. Por eso te estoy diciendo, y lo informo, lo tomó él desde el principio, porque, por ejemplo, él por su bajo rendimiento fue a Oakland. Oakland lo cambió, después fue a la media blanca. Hoy en día es un agente libre, pero es un agente libre que, a pesar de que tuvo un bono multimillonario, absolutamente nadie se interesó en él. El bajo rendimiento que tuvo. El pueblo se quiere expresar, vamos a ver qué quiere el pueblo. Vamos a ver. Bueno, bienvenido a la Liga. Hola, hola. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, hermano mío. Saludos, Italia. Saludos. Yo quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué le dejan los reyes a ustedes? Bueno. A mí nada, yo me porté muy mal. Por mi casa ni pasaron. Te portaste muy mal. Creo que la Liga se portó mal completo. Niente, Italia, niente. No pasaron por tu casa. A mí me dejan una calculadora grandísima, señores. ¿Y ahora qué es lo que va a calcular? O los cuartos que le dieron a Dairon Vera y a Puzón, que no llegaron a ninguna parte. A Robert Puzón. No, pero Puzón todavía tiene la oportunidad. Puzón nosotros no lo tenemos en el listado porque todavía... Pero hay que incluirlo. Sí, pero le dieron unos queridos a una monibili. Tú lo puedes incluir. Lo puedes incluir. Lo puedes incluir. Tú no sabes si... Te lo estoy diciendo yo. Incluyelo. Ok, perdón. ¿En qué liga va a explotar? Si lo acaban de votar. Es que tú no sabes. Ahorita vuelven en los firmes. Milo, incluyelo. Ustedes son muy crueles. Son muy crueles. Gracias, Italia. Gracias, Italia. Vamos a ver quién más tiene por ahí algún nombre. Estamos hablando de los peloteros que recibieron bonos cuantiosos y que no necesariamente de forma coherente devolvieron lo mismo a sus organizaciones. Exacto. Se quedaron a deber con sus organizaciones, sobre todo para llegar a grandes ligas. En YouTube. Vaya a nuestro canal de YouTube, La Liga Radio. Ahora mismo. Dejen su comentario en el live para nosotros ir leyéndolo. Por ejemplo, Víctor Andrés Cuello dice, Martín, ¿por qué estás hablando como que estás en S.I.N.? Pregunta él. Esa es la manera, Martín, de hablar. Tú hablas con Martín normal y él te dice, volvemos contigo al centro de noticias. Y tú te dice, yo se te voy a hablar. En efecto, vuelvo al estudio. Vuelvo al estudio. Yere M.M.D. también está ahí activo. Miguel López y todos los que siguen conectados. ¿Quién fue la persona que vino? Mira, dice aquí, Víctor Andrés Cuello Lucas. Saludo especial para ti, Víctor Andrés. Volvemos contigo. Regreso contigo. ¡Ay, me encanta! Hay una presentadora de noticias de Washington que se llama Janet Reyes. Y ella en su Instagram hace mucho eso. La gente le dice, dime tal cosa con una voz noticiosa y con el esquema de noticias. Entonces hace videos interesantes que a mí me encantan. Pues voy a saludar así a Víctor. Deberías hacer eso para tus redes. Saludos, gracias, Víctor. Ustedes me pueden dejar hacer... Seguimos. Continúe, por favor. Italia mencionó a Jairo Veras. A Veras en 2012 le dieron un bonazo. 4.5 millones de dólares. Tenía las cinco herramientas, Paloma. Sí. Después tuvieron que hacerlo lanzador y tampoco funcionó. Y hoy es agente libre. Hoy es agente libre. ¿Tú tienes alguno por ahí? Bueno, tengo aquí a Elier Hernández, 2013. Señores, 3 millones con los Reales de Kansas City. Considerado también con las cinco herramientas. Bateo de promedio, bateo de poder, defensa, velocidad y brazos. Sin embargo, a pesar de que hablaba inglés y ya había terminado el bachillerato, debutó luego 11 años después con Texas. Después de su bajo rendimiento, bueno, actualmente es agente libre. Que dicho sea de paso. Mucho dinero. Elier Hernández, de los pocos jugadores. ¿Tú vas a encontrar pocos jugadores así? Que hable inglés y que haya terminado su bachillerato estando en Liga Menor. Dominicano, sí. Un jugador dominicano con las cinco herramientas. Sí. Las cinco herramientas. Que hable inglés y que haya terminado el bachillerato. Súper difícil. De hecho, a él le acaban de dar un contrato de Liga Menor, precisamente Texas, por su buen desempeño que ha tenido con el conjunto de leones del escogido en esta temporada. Y qué bueno. Qué bueno porque muchas veces los peloteros maduran tarde. 100%. Y él puede ser un caso interesante con ese plantel que tienen los Rangers de Texas. Adrián Rondón, 2014, 3 millones de dólares. Él en 2014 estaba considerado el mejor prospecto de su clase y de los mejores bateadores que había en Latinoamérica. Incluso estuvo comparado en su momento con Julio César Franco. Tampa lo cambió porque se cansaron de esperar. Esas comparaciones. Óyeme. Complican a veces. Meten presión. Claro. Cuando tú eres un prospecto, tú te tienes que comparar con alguien. ¿Cuál es tu comparación, Rondón? Lo que pasa es que le hacen mucho daño a veces. Sí, Julio César Franco. Tampa lo cambió. Se cansaron de esperar. Lo cambiaron a Anaheim. Anaheim también lo votó. Hoy es agente libre. Wander Javier en 2015 firmó por un bono con Minnesota con 4 millones de dólares. Tuvo un sinnúmero de adversidades que lo obligaron a retirarse del béisbol. Otro jugador, que es un prospectazo que se creía que iba a funcionar, Gregory Guerrero, primo de Vladimir Guerrero. En 2015 le dieron 1.6 millones de dólares los meses de Nueva York. Al momento de su firma, él estaba considerado uno de los mejores prospectos de su clase. Se entendía que por ser sobrino de Vladi, primo del Vladi Jr., iba a explotar igual que su tío en Grandes Ligas. Hoy es agente libre. Eso también pesa mucho. La gente cree que porque fulano es hijo de, porque es sobrino de, que no se quede de. La salvación es individual. El trabajo es individual. La disciplina que usted le ponga a la hora que usted se levante. Porque una cosa es que usted tenga mejores condiciones porque sea sobrino de. Le lleguen mejores oportunidades porque alguien lo empujó para que lo vean, para ponerlo en el radar. Cualquiera te puede colocar en el radar. Ahora bien, tu talento, tu disciplina y tu compromiso es lo que va a hacer que tú sigas creciendo en el juego y que logres mantenerte porque tú no haces nada con seis hijos, sobrinos. Es más difícil triunfar cuando tú eres familiar de alguien que ya tiene su nombre inscrito en la historia. Mucho más difícil. Te voy a poner un caso actual en el paréntesis que acaba de hacer Paloma. El prospecto número uno de todas las grandes ligas se llama Juxin Holiday. El hijo de... Hijo de Matt Holiday. El que lo recuerda sabe con su época con los Cardenales de San Luis, Colorado, una etapa con los Yankees también. Pero Matt Holiday cuando se retiró se puso pero al 100 para su hijo y lo llevó a... Ese carajito está ready ya. Claro. Está ready. Es el prospecto número uno grande pero con disciplina. No digas que yo soy el hijo de Matt Holiday, a mí hay que abrirme la puerta. No, 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 no. No funciona así. Si cuando usted se para y usted se va de 4-0, no te puede ser el hijo de... Y que lo arribó. Te va arribó. Los Orioles lo tienen ahí. Epa, en cualquier momento que ellos... Mírate a dónde ese equipo llegó esta temporada. Y eso va. Para cuando ellos den el cambio, que sea él que se ocupe de la posición de Sior Stop, si no me recuerdo qué es la posición de Holiday. 809-562-2732 para que se comunique con nosotros. Vamos a seguir dando más nombres, pero yo quiero que usted se integre. ¿Qué jugadores, prospectos, le dieron grandes bonos, pero no resultó lo que ellos esperaban? ¿Qué nombre a usted le llega? Continúe, Milo. Sí, sí, cuéntame. Hay uno, Paloma, para... Yo sé que tú tienes tu lista ahí también. Hay uno que ustedes se van a acordar de este. Ángel Villalona. Ángel Villalona le dieron 2.1 millones de dólares. Era considerado mejor que Adrián Beltré. Iba a ser el sucesor de Adrián Beltré. Era uno de los mejores prospectos de todo el béisbol. ¿Qué iba a ser mejor que Vladimir Guerrero? ¿Qué iba a ser mejor que esos jugadores? ¿Qué iba a ser mejor que esos jugadores? Sin embargo, Villalona se vio involucrado en Baní, si no mal recuerdo, en una hipoteca. La romana. Que mataron a alguien, se lo pegaron a él. Al final él... Bueno, él fue acusado de asesinato. Sí. Y su historia prácticamente terminó. Ya no se sabe de Ángel Villalona. No, no. Hoy en día es agente libre, pero más nadie supo de ese super prospecto. Viejo. Casi 3 millones de dólares. Así es. Entonces, al final no se supo nada de él y hoy es agente libre, Paloma. Bueno, estamos a través de Super Q 100.9. Esta es la Liga Radio, 809-562-2732. Llama y forma parte de esta conversación. Prospectos que recibieron bonos cuantiosos. Sin embargo, su rendimiento no se corresponde a esa cantidad de dinero que se le fue entregado. El día de hoy hemos hecho un listado. Hay otros que ustedes también pueden agregar. Aquí tengo el caso de Ariel Ogando. Año 2011, 2.6 millones de dólares. Los astros lo hicieron de outfielder al lanzador y tampoco resultó. O sea que los equipos cuando dan estos bonos tan altos buscan la forma de que el jugador logre tener un desempeño porque obviamente es su dinero y no lo quieren perder. Así que hicieron todo el esfuerzo con Ariel Ogando. Con el tiempo lo mandaron a los Cups y hoy es agente libre. Te tengo tres que tienen características diferentes porque estos llegaron a Grandes Ligas pero se pronosticaron que iban a ser estrella en Grandes Ligas y no lo fueron. Y ambos, los tres, fueron tres bonos muy grandes que se dieron y en su momento fueron de los bonos más altos que ofrecieron los equipos de Grandes Ligas. Tres, hubo algunos de ellos que incluso estuvieron en varios equipos de Grandes Ligas. Fernando Martínez. El Twin. El bono que le dieron los Mecs de Nueva York. Willy Modesto Peña. El Willy Moe. Willy Moe fue firmado por un contrato de 2,9 millones, 3,1 millones de dólares. De uno cuarto bostro me parece que fue. Sí. No, los rojos de Cincinnati. Los rojos de Cincinnati. Cincinnati, Dios mío, el otro que se me escapa aquí que igual fue. ¿Mazara? No, Mar Mazara. Mazara tuvo dos temporadas de más de 100 remolcadas. Sí, pero no era. Sí, pero no es para que hoy en día él esté. Jululando. Si no era para que el IC lo haya cambiado. No, y de hecho lo cambiaron a las estrellas y no se ha sabido en qué, si va a estar con el conjunto, se va a esperarse a gente libre. Que fue cambiado, ¿no? Mar Mazara de los Tigres del IC. Por domingo le iba. A las estrellas orientales por domingo le iba. Y la gente se quedó sorprendida porque esperaban que él iba a jugar esta temporada con las estrellas. Sin embargo, no fue así. Mira, ya para irnos, ya para irnos, la gente mencionaba lo de Robert Poisson. Le dieron 5 millones de dólares. Fue la firma más grande. Él y Jason Domínguez fueron las dos. A Jason le dieron 5.1. Willy Aibar. Ese es el que se me olvidaba. Willy Aibar. Él tuvo, llegó a Grandes Ligas, fue firmado por un bono de 2,9 millones de dólares. Se creía que ese tipo tenía todas las herramientas. Era mejor que Willy. Exactamente. Y bateaba, ese tipo bateaba. Y defensivamente era muy sólido. Pero sin embargo, no se pudo adaptar en Grandes Ligas, no pudo permanecer. Pero él tuvo un tema delicado. De salud. De salud mental. Sí, de hecho él incluso tuvo presos. Señor, en conclusión, mientras más alto el bono, menos rinden esos hombres. Porque es que de la nada tener tanto dinero, imagínese. Salir a gastar la indisciplina, el desorden, la falta de orientación, hacen que cosas como esta sucedan. Como aquí hay muchos jóvenes que escuchan el programa, vayan tomando nota. Vamos a una breve pausa comercial. Y cuando regresemos, mucho más de La Liga por SuperQ 100.9. Ya volvemos.